Vamos a ver esta melodía, a ver qué tal se oye y nos la seguimos Que va de La Borrada Esta es la portada, sé que alguien le puso el dedo Dicen que es un comandante y abajo por delante hay amor De Colombia hasta el Perú, de La Paz hasta Covalho Y de México a Chicago Ok, vamos a checar desde arriba ahora sí Ponemos atención para ir haciendo rápidamente Vamos de Fa Ok, vamos a ver 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 Vamos a ver